En estos momentos vamos a explicar el desorden de un archivo en el aula virtual. Visualizamos esta aula, nos enfocaremos en la parte izquierda donde aparece el bloque de utilidades, denominado administración. Y hacemos clic en el link que se llama archivos. Seguidamente se muestra una pantalla en donde observaremos diversos archivos de manera desordenada, ya que hay directorios o carpetas con nombres diferentes. Este desorden puede generar confusión al momento de buscar alguna información de interés. A continuación se mostrará un videotutor con el procedimiento para organizar los archivos en carpetas o directorios correspondientes. Regresemos a la pantalla principal del aula virtual.